¡Suscríbete al canal! 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 La cambió toda Lo bajaron, sí Se quedará en centro seguramente ¡El saque abierto! El tiro se va a hacer clic Había posición adelantada pero que bien que llegaron Sí, buena jugada Ya como era para entrarle ¡El saque abierto! Se termina la primera etapa Vamos a compartir los resultados ¡Vamos! ¡Dos a cero! Ya están jugando el segundo tiempo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!